La actividad arrancará desde las 4 de la tarde y el único requisito para participar es que las personas lleven un regalo para un adulto mayor. En nuestro cantón, la sede será el Parque de San Isidro del General. Y eso es parte de toda una gira que está realizando el Cuerpo de Bomberos con este reto a nivel nacional. Se va a dar el 6 de diciembre con el reto navideño. Algunos ya habrán conocido el reto que había en el Cuerpo de Bomberos años atrás. Este año se decidió cambiarlo y participar un poco más a la comunidad. De tal manera que el único requisito que se solicita es que se done algún presente para adulto mayor que va a ser recogido en el Parque de San Isidro. Entonces, con ese regalito que se reciba de las personas particulares, podrán participar junto a los bomberos en el reto que se tiene establecido. Estas actividades también sirven como una forma de compartir información con las personas para evitar situaciones de riesgo. También vamos a dar algunas charlas acerca de prevención. Es importante que las personas para estas épocas de Navidad, como son las extensiones eléctricas, las luces navideñas, los arbolitos de Navidad, hayan algunos temas de seguridad, como los detectores de humo, como los planes de emergencias. Y qué mejor ocasión para dar estos mensajes de prevención a la población en una actividad tan importante como el 6 de diciembre. El reto navideño de los bomberos será este martes 6 de diciembre desde las 4 de la tarde aquí en Pérez Celedón.